... Un concierto que hemos querido celebrar con motivo del Día Europeo de la Música, que como sabéis es el cada 21 de junio, y que la Concejalía de Juventud ha querido sumarse a este gran evento, otro año más festejado en todo el mundo, y dentro de las actividades que tiene programadas para ese fin de semana del 19 y 20 de junio, se encuentra este concierto que hemos organizado junto a la agrupación musical Sauces para mostrar el futuro, pero también el presente de la gran escuela y magnífica banda que es y que dirige el gran maestro Andrés Pérez Bernabé, que también nos acompaña esta mañana. Vamos a tener la suerte de escuchar a seis jóvenes, flauta, oboe, saxofón, trombón, trompeta y trombón bajo, que comenzaron sus estudios musicales en las aulas de esta agrupación y que hoy están terminando sus estudios superiores de música en los conservatorios de Albacete, Alicante y Murcia. Para terminar, destacar que estos jóvenes solistas han tenido una magnífica trayectoria artística en la que la agrupación musical Sauces, tal y como podrán comprobar en sus currículum, ha sido un elemento clave. Es por ello que la agrupación, a través de este concierto, quiere reconocer, potenciar y poner en valor su talento, acompañados por sus compañeros de la banda titular. El proyecto también surgió pensando en todos estos chavales que yo conozco desde que eran muy pequeños, mucho antes de que yo fuera el director de la agrupación musical Sauces, porque se han criado conmigo en el Conservatorio de Cartagena, los conozco desde muy pequeñitos, y lo he visto crecer como persona y lo he visto crecer como músico. Y para mí es un acto muy bonito poder acompañarlos, porque han cogido un nivel técnico y musical fantástico, y paralelamente también al nivel humano, que yo creo que es uno de los pilares de nuestra agrupación, incluso más que el musical. El concierto, básicamente, como ya han comentado, vamos a hacer un homenaje a Liz, y así agradecemos profundamente todas las gestiones y todas las facilidades que nos han dado y el haber creído nuestro proyecto a la Concejalía de Juventud, ya María José, con lo cual es un placer volver a trabajar con ella después de varios años. La Concejalía de Juventud La Concejalía de Juventud